Oiga, qué buena canción, qué buena canción, extraordinaria. Oye, y también extraordinario es el invitado que tenemos hoy porque yo les estaba contando que yo solamente lo había visto por televisión y me enteré que él también es un panelista de otro programa de esta radio que se llama Ceda el Paso. Y hoy día nos prestaron a este panelista y está hoy día con nosotros Alberto Escobar, vicepresidente de Automóvil Club de Chile. Muy bienvenido, Alberto. Estamos felices de tenerte. Yo feliz. Oye, y estamos también para conversar acerca de esta iniciativa de la Federación Internacional del Automóvil, de la FIA, a nivel global, que se llama Star Rating for School, que es un programa mundial de seguridad vial que llegó a Chile a intervenir los colegios y jardines en pos de salvar vidas. Qué importante, porque la verdad es que... Qué importante, no solamente alta calidad de educación, sino que además seguridad. Exactamente. Y porque la verdad es que con el parque automotriz que tenemos nosotros en nuestro país, que va en aumento, por supuesto, los accidentes también van aumentando y qué importante es crear conciencia desde la primera infancia. Bueno, sin duda, es la gran discusión mundial. La gente siempre dice lo que falta de educación. ¿Y cuándo educo? ¿Dónde educo? ¿Dónde tomo contacto con los que tengo que educar? Piensa tú que el 93% de los trabajadores con contratos formales en una empresa en Chile nunca han sido entrenados o capacitados de cómo comportarse en el sistema vial. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos con este programa es generar hábitos, porque antes que la educación están los hábitos. Así que los niños cuando están en el jardín infantil, que les enseñan a lavarse los dientes, a ordenar, a preparar el almuerzo, a dormir la siesta. Bueno, en los países que nosotros siempre nos estamos comparando, esto se extiende al tema de la seguridad vial. Se les enseña a cruzar la calle. Por ejemplo, en Suecia está prohibido dejar a un niño a menos de 100 metros de la puerta del colegio. O sea, los niños tienen que caminar y entender qué es lo que pasa alrededor del colegio. Oye, Alberto, entonces cuéntanos de qué se trata este programa. Bueno, este es un programa que está en 52 países, fundamentalmente para países pobres. Entonces, fundamentalmente estaba en África. Me tocó verlo a mí y yo dije, ¿por qué no lo traemos a Chile? Y efectivamente lo trajimos el año pasado con gente del gobierno que nos apoyan mucho. Y partimos con dos colegios financiados por el Automobile Club de Chile. Y este año vamos a lo que llevamos ahora. Son cuatro colegios financiados por la empresa privada. Alberto, antes de seguir, me gustaría saber si efectivamente a más pobreza o país más pobre es más alto el índice de accidentes. Sí, sí. Y los países de ingreso medio y bajo son los países que concentran la mayor cantidad de mortalidad mundial. En cambio, los países de alto ingreso, los países OCDE, yo no sé qué hacemos en la OCDE nosotros, de puro patúo, tienen tasas de mortalidad muy, muy bajas porque sistémicamente funcionan bien. Ya, perfecto. O sea, hace sentido que en el fondo este programa también esté en los países más pobres, más vulnerables. Sin duda, piensa tú que en las comunas más pobres hay menos iluminación, por lo tanto estropellan más niños que en las comunas más ricas. Indistintamente a las comunas más ricas, la mayoría de los niños se mueven en auto particular. Pero la oscuridad es un factor que puede determinar la vida y la muerte. Perfecto. O sea, la oscuridad, también el, digamos, cómo está el pavimento, los semáforos que funcionen bien, todas las líneas que estén bien pintadas de... Todo ese sistema. La señalética. Todos los niños tienen que aprender a leer ese sistema. Los chilenos son analfabetos viales, no saben leer el sistema, incluso los que tienen licencia de conducir. Entonces los niños lo que tienen que aprender es a cuidarse, pero leyendo el sistema. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros intervenimos alrededor del colegio, poniendo, en algunos casos, hasta semáforos, balizas, volviendo a pintar pasos de cedra, reacomodando pasos peatonales, poniendo rejas de segregación, y son soluciones que son relativamente baratas y que estos municipios no tienen recursos, o sea, tienen recursos para estar en otras cosas. Exacto, exacto. Alberto, y... Bueno, los niños también, nosotros siempre sabemos que son esponjitas, siempre son curiosos, quieren aprender, absorben información. Qué importante es que estos niños, desde chicos, también sepan interpretar las señaléticas del tránsito. Yo creo que si nosotros le preguntamos a cualquier persona grande, nosotros, y le muestras un pool, no sé, de 10, 15 señaléticas, no sé si todos podríamos responder bien a esas 10 o 15 señaléticas. Está completamente lo cierto. De hecho, el 90% de los conductores chilenos no tienen conocimiento relevante en la ley del tránsito. Son analfabetos viales, no saben leer el sistema. Entonces, no saben dónde detener. Mira, la gente no sabe cómo detenerse en una señal de pares. Así de simple. Claro. ¿En qué sentido? ¿Cuántos metros? ¿Cómo te detienes tú? Porque mira, en la señal de pares, tú te tienes que detener, en la señal de pares, pero te detienes dos veces. Te tienes que volver a detener cuando tú sacas la nariz del auto. Ah, perfecto. Porque la señal está retrasada. Entonces, tú te detienes ahí, pero después tienes que volver a detenerte. Por eso en Chile tanta gente choca, porque se pasa esta señal de pares, porque no sabe esa segunda detención. Por ejemplo. Asomar la nariz. Lo otro, la luz amarilla. En Chile todo el mundo pasa con luz amarilla. Dice que naranja. No, si va a ser con naranja. Naranja, lo que sea, pero la luz amarilla o ámbar ya es... Es para parar. Para parar. Significa detente y dura muy poco. Por lo tanto, lo que haces es avisarte que va a cambiar la luz y tomes la medida y frenes a tiempo. Claro. Y de hecho, el examen para dar la licencia de conducir, que ahora muchos jóvenes lo reprueban... El 90%. Claro. Es porque efectivamente también tienen muy poco contacto, no solamente con el manejo, que eso es evidente, que tienen que ir mejorando a medida que tienen más práctica, pero efectivamente no conocen cuáles son las leyes del tránsito más importantes y el cuestionario no es tan fácil. La verdad es que no. No es fácil, pero tampoco es súper difícil. Lo que sí uno extraña es la presencia paterna, materna, de enseñarle a los niños a comportarse. Cuando uno... En mi caso, yo ya soy grande, pero a mí me enseñaban a cruzar la calle. Mi mamá me tomaba de la mano, me decía que había que mirar para los dos lados, etc. Hoy día a los niños se les deja... ¿Cómo autoadministrarse? Claro. A mí me da bastante temor, porque son niños... Mira, la gente cree que los niños son adultos chicos, y eso no es verdad. Son más sensibles físicamente, no tienen madurez emocional, por lo tanto no pueden tomar buenas decisiones. Por eso tienen que manejar a los 18, no a los 14. Por eso nunca hay que sentar a tu niño en el regazo... Por ejemplo. ...para bajar en el auto, para decirle que sea entretenido, que aprenda a manejar. Todas esas costumbres son súper contraproducentes, porque lo que tú necesitas cuando conduces es tomar decisiones, y necesitas madurez para esa decisión. Mira, en promedio mundial, los conductores toman 17 decisiones por kilómetro conducido, y esas decisiones van a depender de tu estado de ánimo, la calidad de decisión, y decisión es cambiarte de pista o cambiar la radio. Claro. Las cosas al mismo tiempo no se pueden. Sabes que a mí me preocupa mucho el ejemplo, yo creo que nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos, y a veces el papá, por hacerse el entretenido, el choro, que lo he visto, hace tonteras al volante. Y eso es... Oye, qué buen punto. Es peligro para ellos. Muy buen punto. Tú sabes que los estudios nuestros, yo dirijo a más un departamento de investigación de la cultura vial hace 25 años, yo solía ser antropólogo. Tú sabes que... Le atrapó la estructura vial. Cuando le preguntamos a los chicos cuál es la máxima autoridad que ellos ven, es el papá y la mamá. En el 80% de los casos, o sea, ellos necesitan que el papá o la mamá les dé alguna instrucción. Ese referente. Y nosotros como padres, como que hemos ido saliendo de esta normativa y nos gusta ser el amigo de tu hijo. Y eso no funciona. Claro. Y además que a veces muchos papás, yo veo que regalan autos porque entraste a la universidad, porque tienes un premio. Ahí ellos verán cómo, pero le están dando también un arma letal. Porque no le han enseñado ciertas estructuras antes de pasarle un auto. Claro, y el tema de la imitación. O sea, por ejemplo, los días sábados, los papás tienen su comida, ¿no es cierto? En su casa, invitaron a todos sus amigos, amigos grandes, ¿no es cierto? Que llegan todos en auto, hay mucho trago en la mesa y el hijo adolescente de 20, 22 años, ¡Chao, papá! Y el papá le dice, oye, cuídate, no vaya a tomar y manejar. Y el cerebro, mucho más rápido que esto, el chico mira y ve al papá con todos sus amigos llenos de trago y dice, el cerebro dice, a mí esto no me cuadra. Oye, y las generaciones... Por eso que los jóvenes igual están más adispados. Las generaciones menores, las de ahora, ¿han tomado más conciencia con eso? Han tomado más conciencia porque se les han muerto los amigos. Claro, porque nosotros, los que los criamos en los 70, 80, 90... Cero. ¿De verdad que somos sobrevivientes? Sí, con mucha suerte. Pero hoy día, la gente joven sí tiene un acercamiento de mejor manera a la seguridad vial. Claro. Porque se les han muerto los amigos. Claro, claro. Igual, consumen mucho alcohol, exceso de velocidad, o sea, tienen más conciencia... Son más temerarios también. Pero son más temerarios. Claro. Son más temerarios. Son más peligrosos. Y hay otra cosa también, que esto quizás no tiene que ver con los accidentes, pero el otro día, yo creo que estaba hablando con Nico, desde El Paso, y hablamos de las bocinas. Las bocinas, la bocina solamente se tiene que tocar en caso de extrema urgencia, o de peligro inminente, o para prevenir un accidente. No porque no partiste al tiro cuando te dio la verde. Exactamente. La bocina no se toca porque me enojé con el de al frente, o el del lado, o quiero llamar a alguien, no sé. La bocina no se toca, y hay multas asociadas, yo también sabía. hay una falta grave. Tú no tienes que tocar la bocina en ningún momento, salvo que sea justificada y una emergencia. Pero te insisto, como los conductores no tienen conocimiento relevante, da lo mismo, tocan la bocina, se autoexpresan a través de esto, y acuérdate que el conductor chileno es el conductor más violento de América Latina, desde México hasta Chile. Ah, sí. El más perullo. No, todo el mundo dice Perú, Argentina, a mí me tocaba investigar toda América Latina, y el chileno es el más violento. ¿Y a qué crees que se debe eso? Porque somos una cultura violenta. A ver, todos los humanos somos agresivos, pero la violencia se aprende, y Chile tiene antecedentes sociales muy malos con respecto a la violencia. Por ejemplo, somos top five en el mundo de violencia infantil. Nosotros maltratamos mucho a nuestros niños y somos top ten en maltrato a mujeres. Maltratamos mucho a nuestros mujeres. Y si ustedes hacen un recuerdo de un encuentro social, que hayan tenido una fiesta, un asado, cualquier cosa que hicieron en la semana, se van a acordar que cuando llegaron a ese lugar, la recepción fue bastante hostil. Cuando tú llegas a una comida en Chile, te echan a la broma. Si llegas temprano o tarde, broma. Si llegas bien o mal vestido, broma. Somos para el bullying, entonces. Oye, yo creo que el bullying lo inventamos acá. Porque es una sociedad muy compleja, es muy difícil vivir en Chile. Yo viví la mitad de mi vida afuera y todavía no me logro acostumbrar que a mí alguien me invita y me empieza a agarrar para el huevo. Yo le digo a mi mujer, ¿pero qué le pasa a este? ¿Para qué me invitó? Si yo en mi casa tengo mejor vino, O pensará que es simpático eso. Y eso también, pues es una cultura que está extendida. Y la vamos multiplicando. Y la vamos normalizando. Entonces, los niños nos ven, mira, cuando uno tiene niños chicos, el jardín infantil, ¿qué pasa? Los rajú y todo ese tipo de cosas. Y la mamá, ¿qué es lo que le hizo? O el papá, Pégale de vuelta. Mañana, búscalo, búscalo, vas y lo rajú y o le pegas de vuelta. O sea, ¿qué sociedad estamos creando? Claro, es verdad, es verdad. Oye, volvamos un poquito a este programa. Start ready for school. Me carga que sea en inglés, pero como viene de Gran Bretaña... Start ready for school. Sí. Bueno, mira, de a poquito yo creo que del mundo vamos a hablar entre español y inglés. Y chino mandarín. Y chino mandarín. Está perfecto. Habitantes del mundo. Cuéntanos cómo ha ido funcionando. Mira, esto funciona, funciona básicamente en que, seleccionamos colegios, ya les dije, colegios bien pobres, y medimos el entorno escolar previo. Vamos allá, vamos con pistolas para medir velocidad y un protocolo que viene de Inglaterra. Y toda esa información la cargamos en la nube, la mandamos a Inglaterra, los ingenieros allá procesan esta información, ellos nos han regalado el proceso. También hay un beneficio, es un charity británico, y nos mandan de vuelta la solución. Ah, mira, ellos tienen el mando. Ellos tienen el mando, claro. Entonces, por ejemplo, un colegio se llama Start Ready for School porque lo calificamos con estrellas, para que sea fácil de entender. Igual que los hoteles de cinco estrellas, los consagros de cinco estrellas, muy bueno, es la misma calificación. Entonces, el colegio puede tener una estrella y nos dicen, mira, si ustedes hacen estas modificaciones, el colegio puede llegar a cuatro o cinco estrellas. Es un colegio de alta seguridad en el entorno. ¿Y qué implica esto cuando ya un colegio tiene cinco estrellas? Bueno, significa... ¿Es solo un reconocimiento? No, pero se ha intervenido físicamente, la vereda, se ha puesto baliza, se ha pintado señales de tránsito, se ha hecho capacitación con los niños, hay todo un protocolo de niños, y hay también un embellecimiento del entorno. Ah, que es un modificio. Se le pone color, le ponemos algunas cosas para que los niños entiendan que el sistema vial es para ellos, pero lo tienen que respetar. Entonces, es muy importante que estos chicos comiencen a entender que la calle es hostil. No pueden andar los niños sueltos y no saber que hay un semáforo, que se tienen que detener. Hay que destacar las alertas. Establecer contacto visual con los conductores, muy importante. La empresa Buses Bule, que financió cuatro colegios, para que tengan una idea, un colegio cuesta como 20 millones de pesos. Ya, ese es como implementar todo el sistema. Y ellos tienen terminales de buses al lado de colegios. Por lo tanto, ha sido tan gratificante que ellos hayan estado dispuestos a poner esta plata para que ese colegio sea más seguro, para que sus buses no los atropellen a los chicos. ¿Te fijas? Entonces, esto pareciera win-win. De hecho, el modelo chileno es un modelo que es mejor que el resto del mundo. Porque la mayoría se mueve en el mundo de las ONG. O sea, el que tiene plata pone un poquito. Pero nosotros nos hemos movido en el mundo privado. Y ha resultado, de hecho, a fin de año me toca ir a Ruanda, a la reunión mundial, a presentar el fenómeno, el modelo chileno, que es un modelo muy exitoso, porque conversamos con el privado. Nos sentamos con el privado y decimos, oye, tenés que poner plata. ¿Y qué gano yo? No creo que nada. Tenés que poner la plata nomás. ¿Pero por qué? Porque vas a mejorar el entorno donde tú operas. Tú impactas. Si tú tienes un terminal de buses, tú impactas ese entorno con peligro, con un montón de cosas. Por lo tanto, contribuye. Pero es importante el concepto de comunidad que se arma ahí. Sin nada. Tú le dices a tus colaboradores ¿qué gano yo? Pucha, tú ganas que en el fondo la comunidad completa esté mejor y eso también te involucra a ti. Y el desafío viene con más colegios también o con más gente que participa. Tenemos un desafío gigante porque tenemos... Porque el gobierno aquí hasta el momento, digamos, públicamente no... No, queremos hacer 100 colegios. ¿Ya? A nosotros... ¿Llevamos cuánto llevamos? Llevamos 8. ¿Ya? En 5 años. Pero 5 años. Sí. ¿Y hace cuánto empezaron? Empezamos el año pasado. Ya. Pero lo que cuesta mucho, nosotros administramos voluntades. Si fuéramos una empresa privada con muchos recursos, giramos los cheques. Pero aquí administramos voluntades. Primero que nada, ir a hablar con el colegio, convencer a la comunidad estudiantil, hablar con la directora, después pedirle permiso para sacar a los niños, después contarle que vamos a procesar al lado de la calle, ir a hablar con el municipio, decirle que esto es gratis para ellos. Pero los egos, en un país lleno de góticos, cuesta mucho administrarlo, entonces hay que... El proceso administrativo de gestión toma mucho tiempo. ¿En los municipios se han puesto problemas por... A veces ponen problemas porque ven que nos estamos metiendo en algo que les podría corresponder a ellos. Pero yo le digo... Tengo una colaboración. Tengo una colaboración. Tengo una ayuda para ellos. Tengo una buena entrada porque yo le digo a la alcaldesa o al alcalde, le digo, oiga, le vengo a regalar cosas. No le vengo a pedir nada. No le vengo a vender, le vengo a regalar. Salvo que ayúdeme, facilíteme, hablar con el director de tránsito, ábrame la puerta, pero no quiero pedirle plata. Y se involucran bastante bien. Mira, qué interesante. Alberto Escobar, vicepresidente de Automóvil Club de Chile. Qué interesante y qué excelente esta iniciativa Star Rating for Schools, este programa de seguridad vial que llegó a Chile a intervenir los colegios y jardines en pos de salvar vidas. Muy, muy interesante. ¿Dónde se puede encontrar más información? En la página de Automóvil Club, www.automovilclub.cl y ahí, en el lado que dice movilidad, ahí tenemos toda la información con respecto a este programa y si no, me llaman a mí. Perfecto, perfecto, ahí está. Don Alberto Escobar, si no está dando entrevistas en la tele o en clave social o en CEDAL PASO, usted lo puede contactar. Lo puede contactar. Sí, muy accesible y muy amable. No es broma, a mí, tú sabes que hay mamás que me han llamado y me han dicho, Don Alberto, ¿usted le puede decir a mi marido que tiene que usar silla de seguridad a mi hijo? Y me ha tocado hablar con algunos otros bloguitos. Me encanta, pero muy comprometida además con la seguridad vial de muchos años, así que estamos muy contentos de tenerlo en clave social y de que nos vengas a contar sobre este programa maravilloso. Toca otras sensibilidades a la cual nosotros también queremos llegar. Acá a su casa, entonces, cuando tenga cualquier otra campaña, Alberto Escobar, aquí. Les voy contando. Vamos a una pausa, bien cortita porque ya llegó la otra entrevista. Ya, vamos y volvemos entonces.